El ministro de Salud, Francisco Alaví, dijo que El Salvador ya cuenta con los lineamientos técnicos para la detección y control de los casos de la viruela del mono. Según el funcionario, está en vigencia desde el 8 de julio y agrega que éste brinda todo el protocolo a seguir para la detección, seguimiento, abordaje y tratamiento médico. Anuncio realizado luego que la Organización Mundial de la Salud declarara una emergencia global de salud ante la rápida propagación de esta enfermedad. Por lo que Francisco Alaví aseguró que han capacitado a todo el personal técnico y las oficinas sanitarias internacionales mantienen la vigilancia epidemiológica en todas las fronteras. Además aclaró que hasta el momento no se registra ningún caso en el país y confirmó que están preparados para afrontar cualquier situación de salud pública. La alerta de la OMS obliga a las redes sanitarias a aumentar sus medidas preventivas, ya que hasta la fecha se reportan cerca de 17.000 casos de la viruela del mono detectados en 75 países. Un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. ¡Gracias! ¡Gracias!